Música Diabetes y enfermedad cardiovascular La diabetes se puede tratar, pero incluso cuando la glucemia está bajo control, aumenta en gran medida el riesgo de padecer una cardiopatía o un derrame cerebral. Esto se debe a que las personas con diabetes, en particular la diabetes de tipo 2, pueden encontrarse en las siguientes situaciones que incrementan su riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares. Factores de riesgo Niveles de colesterol anormales y triglicéridos altos Obesidad Falta de actividad física Glucemia mal controlada Demasiado alta o fuera de lo normal Fumar Según la American Heart Association, la diabetes es uno de los siete principales factores de riesgo controlables de las enfermedades cardiovasculares. Y los adultos diabéticos tienen entre dos y cuatro veces más probabilidades de morir a causa de una cardiopatía que los adultos que no padecen esa enfermedad. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Saludos amigas y amigos de la revista Medicina y Salud Pública. Soy Grenda Rivera y con mucha alegría les doy la bienvenida a otro foro en el que procuramos compartir información que les ayude a tener una mejor calidad de vida. En el mes de noviembre se observa el día mundial de la diabetes y esto se hace obviamente para concienciar tanto a ciudadanos como salubristas, médicos, especialistas sobre esta condición, cómo afecta nuestra vida diaria, nuestra cotidianidad y qué ofrece la medicina, qué puede hacer ese paciente o esa persona con el diagnóstico de diabetes para evitar otras complicaciones. En esta ocasión vamos a hablar sobre la relación entre la diabetes y nuestra condición cardiovascular. Les presento de inmediato a estos dos magníficos recursos que nos van a estar orientando en la noche de hoy. El doctor Edmundo Jordán, el expresidente de la Sociedad Puerto Riqueña de Cardiología. Antes que todo, doctor, ¿cómo estás? Saludos. Saludos, saludos. Gracias por la invitación en esta noche y esperemos tener un buen foro de orientación y educación a los pacientes. Y sobre todo, prevenir los eventos cardiovasculares que son prevenibles. Ay, qué bueno, ya empezamos bien. Esa es una gran noticia. Y también nos acompaña el doctor Jorge Martínez Trabal. Él es presidente de la Sociedad de Cirugía Vascular y Endovascular de Puerto Rico. Saludos, doctor. ¿Cómo está usted? Sí, todo bien. Ustedes se distribuyen el atender las inquietudes o las preguntas que voy a plantear aquí. Les agradezco infinitamente que hagan un tiempo en su agenda. Están ambos en su oficina trabajando, pero que hagan este tiempo para compartir esta valiosa información con todas las personas, las miles de personas que conectan en esta plataforma de la revista Medicina y Salud Pública. Quisiera, antes que todo, aunque ustedes tienen otra especialidad, pero si pudieran darnos o ayudarnos a repasar, en términos generales, ¿en qué medida la diabetes afecta la calidad de vida de una persona y lo hace vulnerable a padecer otras condiciones de salud? Sí, mira, esa pregunta es bien importante, pero vamos a comenzar dando un cierto tipo de data en Puerto Rico. Es importante el mes de la diabetes y el día de la diabetes es el 14 de noviembre y estos foros son de suma importancia para la población y además también para la educación médica porque hablamos de diferentes puntos de diagnóstico, tratamientos nuevos, noveles. Y la diabetes sí, ¿verdad? A lo largo de la vida de un diabético pues va a haber afectación de la calidad de vida y esto es debido a que la hiperglicemia, ¿verdad? Que es la azúcar o la glucosa alta, ¿verdad? Más de 126 en ayunas ya tienes un criterio de diagnóstico, ¿verdad? Lo otro es la hemoglobina glicosidada, más de 6.5 más. A lo largo de la vida va a ocurrir problemas debido a ese problema de hiperglicemia, que es azúcar alta y va a haber unos problemas, ¿verdad? Que se van a manifestar como daños al lecho vascular que van a ser manifestaciones de daño macrovascular y microvascular, ¿verdad? A esas arterias grandes y pequeñas que a su vez pues van a dañar a los nervios, ¿verdad? Y ese paciente a lo largo de la vida pues va a tener una secuela de una manifestación si no se trata adecuadamente, ¿verdad? En la cual hay tres órganos principales que el paciente pues va a tener problemas a lo largo de la vida y por ende va a afectar la calidad de vida del paciente. Y esos órganos son el corazón, el riñón, los ojos, la circulación periferovascular, ¿verdad? Y por consiguiente la famosa neuropatía que puede tener el paciente, ¿verdad? Y cuando el paciente empieza a tener dolor neuropático, problemas en visión, problemas renales y por ende problemas cardiovasculares, ya sean del corazón o de sus arterias y la circulación periferovascular, pues la calidad de vida se va a ver afectada. En Puerto Rico hay una prevalencia de diabéticos que está alrededor de 16.5 a 17% de la población. O sea que por cada 10 pacientes vas a encontrar dos diabéticos. O sea que es una de las prevalencias más altas en el hemisferio, inclusive en el Caribe, ¿verdad? Es dominicano, cubano, puertorriqueño, altamente prevalentes en diabetes. O sea que ya por consiguiente la población puertorriqueña está a un riesgo de un evento. Porque ya el 17% de la población es diabetes. Y eso es uno de los primeros factores de riesgo para desarrollar enfermedad periferovascular. El doctor Martínez, que el doctor Martínez es muy bueno dando cátedra de lo que es enfermedad periferovascular. Doctor Martínez, claro, y de paso quizás nos puede explicar un poco más en profundidad porque entonces este paciente diabético puede ser más propenso a condiciones como la cardiopatía pero también a ataques cerebrales, infartos cerebrales. Yo siempre lo explico de la manera, las enfermedades vasculares son un problema degenerativo, ¿verdad? Y lo que quiere decir esto es que ellas van empeorando según pasa la edad. Uno de los factores de riesgo altos para que estas enfermedades vasculares, aterosclerótica, que sería el problema principal, se desarrolle a una temprana edad, es el ser diabético. La forma en que yo trato de explicárselo a muchas personas es que el endotelio, que es una capa que cubre los vasos sanguíneos por adentro, envejece, igual que la piel, ¿verdad? Entonces, pues, lo que sucede es que la diabetes es como un tóxico para esta capa de células y esta capa va formando como unas placas, se van endureciendo, por eso la enfermedad en general le llaman aterosclerosis porque esclerosis es que se endurece y ateros de una placa endurecida que se va formando dentro del vaso sanguíneo. Entonces, hay unas disfunciones de este endotelio que tienen un daño al órgano, tal y como le explicó, y ese daño, pues, se manifiesta de forma de un ataque al corazón, de un infarto cerebral, de que se le haga un dedito gangrenoso a una persona en una pierna. En algunos pacientes se manifiesta como retinopatía, en otros pacientes se manifiesta como falla renal donde requieren hemodiálisis y todo esto lleva claramente, si usted tiene que ir a diálisis, su calidad de vida no es la misma. Si usted pierde una extremidad, su calidad de vida no es la misma. Si usted le da un infarto y queda con una cardiomiopatía post-infarto, pues, su calidad de vida no va a ser la misma porque su estamina, la fuerza y las ganas de hacer muchas cosas ya no va a ser lo mismo. Así que la diabetes, pues, tiene un efecto directo, ¿verdad?, al momento de cuando la persona está teniendo problemas con el azúcar y que manejarla es un inconveniente porque tiene que estar o inyectándose insulina, haciendo, manifestando, haciendo múltiples cosas para prevenir el deterioro de sus patologías. Así que sí, tiene un efecto malo para la calidad de vida al momento del diagnóstico y a largo plazo. Y el enfoque debe ser como nosotros logramos, como bien dijo el doctor, prevenir o retrasar esas manifestaciones a largo plazo. Antes de entrar en detalle en esa prevención que me parece que es fundamental, quisiera preguntarles a ambos en su práctica, en términos generales, si tienen idea de qué porcentaje de los pacientes que ustedes atienden han desarrollado una complicación, en su caso Martínez, ¿verdad?, que haya requerido quizás alguna complicación vascular o endovascular, por diabetes, que todo haya comenzado con un diagnóstico de diabetes. Wow, sí, bueno, esa pregunta es interesante, pero nada, más o menos va a ser un poco especulativo, pero la prevalencia dentro de la oficina de un cardiólogo en cuanto a diabetes con una manifestación de un infarto cardíaco o un evento periferovascular, ya sea derrame cerebral o que necesite una amputación, no creas, es bastante alta. O sea, estamos hablando de que puede ser un 30 o un 30% o un 40% de tus pacientes pueden estar teniendo eventos. Aquí el problema es, o sea, la vida humana tiene un término, y cuando tú te pones a verificar todas las generaciones humanas o civilizaciones, pues mira, ponle que la vida humana tenga entre 75 y 85 años de vida. Y como decía el doctor Martínez, lo importante es que a un paciente no tenga una manifestación por diabetes, ¿verdad?, porque sus manifestaciones, las manifestaciones de problemas de los diabéticos van a ser usualmente vasculares, inclusive muerte cardíaca. O sea, que los diabéticos se mueren por problemas cardiovasculares. Y lo interesante de esto es cómo tú puedes retrasar este proceso de aterosclerosis, ¿verdad?, que es el daño del lecho vascular por disfunción endotelial, formación de placas de colesterol, fractura de esa placa, y por consecuente la oclusión del vaso. Uno puede retrasar eso al final de la vida humana o del término de la vida. Si esto le pasa a un paciente a los 85, 90 años, pues mira, ha adquirido calidad de vida. Y ante tu pregunta, la prevalencia de pacientes diabéticos con eventos cardiovasculares, pues es alta, puede ser un 30%, un 40% de tu población médica. Yo estoy hablando en mi caso de la oficina, ¿verdad?, porque mi práctica médica es más en oficina, aunque tuve muchos años en los hospitales y veía estas manifestaciones de infarto cardíaco, fallo cardíaco, arritmias, problemas de derrame cerebral, amputación de extremidades, de una manera, de una gama bastante alta en el país y en los hospitales, ¿verdad? Y básicamente, a tu pregunta, alta asociación de eventos cardiovasculares con pacientes diabéticos. Muy bien. Doctor Martínez, le pregunto, ¿verdad?, si en su caso es algo similar, y añado a la pregunta, ¿cuántos, quizás si un buen número de sus pacientes, usted puede, a través de la cirugía, ayudar a mitigar o prevenir, evitar que se compliquen aún más estas situaciones que se presentan como la arteriosclerosis? Mira, este, el fuerte de mi práctica son las extremidades inferiores, por pacientes que tienen gangrena o úlceras que no sanan, y yo te diría que de esos pacientes, más del 65-70% son diabéticos, y casi todos llevan de diabéticos por muchos, muchos años. La patología vascular en Puerto Rico es diferente a lo que hay en los Estados Unidos. Por ejemplo, cuando yo estaba en Estados Unidos, el área que yo más trataba era el área entre la ingle y las rodillas de obstrucciones arteriales, y en Puerto Rico, casi todo lo que yo trato es por debajo de las rodillas. Hay uno que otro que también tiene enfermedad entre la ingle y las rodillas, pero principalmente es por debajo de las rodillas. Y esto se debe a que el paciente diabético tiene esa distribución de la enfermedad, de que ellos se enferman principalmente por debajo de las rodillas, las arterias tibiales. Y yo le digo, honestamente, en mi práctica la gran mayoría son diabéticos, y sí, nosotros, la práctica de un cirujano vascular, nosotros no curamos la arteriosclerosis, nosotros nos encargamos de hacer medicina paliativa, que lo que quiere decir es cómo nosotros logramos extenderle la vida a este paciente con mejor calidad de vida, ¿verdad? Entonces, si llega un paciente, tiene un dedito que está a punto de que lo pierda, ¿verdad? Porque no tiene circulación. Pues lo que nosotros tratamos de hacer es hacer un procedimiento para que le llegue circulación. La enfermedad está ahí. El procedimiento lo único que hace es bypasear o llevar sangre a través de ese vaso sanguíneo que ya está obstruido, pero entonces, o sea, tú le pones una mallita, le haces una angioplastía, le haces un puente, lleva sangre, el dedito se sana, y entonces, por ende, a través de ese procedimiento, tú logras dos cosas. Número uno, si tú logras permanecer, lograr, si tú logras que ese paciente permanezca ambulatorio, tú obviamente le estás proveyendo calidad de vida. Porque estar encamado versus poder tú resolver tus cosas caminando hace una diferencia gigantesca, ¿verdad? Entonces, de la misma forma, un paciente que tú intervienes por una gangrena y lo mantienes ambulando, le alargas la vida. Porque hay un paciente que tiene una amputación mayor, la probabilidad de fallecer en los próximos meses es entre un 20 y un 50%, dependiendo el tipo de paciente, en los próximos seis meses. Si el paciente está encamado y le cortan una pierna, el promedio de ellos duran seis meses. Si el paciente estaba caminando y le cortan una pierna, puede que dure un año, año y medio, pero esos pacientes van a lograr ese añito encamado. ¿Ves? O sea, es que hay una diferencia grande. O sea, por eso es que sí, la respuesta es que sí, a través de procedimientos tú previenes las complicaciones mayores de estas condiciones y le puede, pues, hacer medicina paliativa, que es lo que nosotros hacemos todos los días, que es evitar que se vayan a morir o que vayan a perder y terminar encamados. Sí, antes de volver con Jordán, es que supongo que es bien delicada la decisión que usted hace como cirujano, porque no es lo mismo operar a un diabético que a un no diabético, porque esa recuperación puede ser más complicada, puede tomar más tiempo, va a ser más delicada y puede tener otras consecuencias. Puede desarrollar o complicarse en otros aspectos durante ese periodo de recuperación. Fíjate, en la toma de decisiones, mientras más pasa el tiempo, más uno se va dando cuenta que en los diabéticos, por ejemplo, la angioplastía, que es poner un globito y abrir la arteria, de segmentos largos no funcionan. Esos pacientes invariablemente regresan al mes, al mes, mes y medio, están para atrás peor, ¿ves? Entonces tú tienes que reconocer que este procedimiento en un diabético, pues no funciona tan bien, pues entonces tú tienes que decidir de una manera pronta, en vez de seguir tratando de hacer procedimientos, decir, mira, este paciente que todavía camina, se va a beneficiar de un bypass sobre hacerle una angioplastía, ¿ves? Los bypasses te pueden durar 5 o 7 años e inclusive muchas de las personas cuando el bypass se tapa, no tienen ningún síntoma, ¿ves? La pierna sigue ahí, no tienen ningún síntoma, no tienen ningún problema. Así que sí, yo tomo en consideración sus comorbilidades, la diabetes es una de las más importantes. Muy bien. ¿Cómo las especialidades de ustedes, la cardiología, la cirugía vascular y endovascular, se unen y se complementan para poder proveer más opciones de tratamiento o tratamientos más eficientes a los pacientes diabéticos? Sí, la pregunta tuya que es sumamente importante, la enfermedad cardiovascular es una de las mayores manifestaciones del diabético y el complemento, ¿verdad?, de un cirujano y de un especialista que hace procedimientos endovasculares, o sea, sin cirugía y a su vez la parte quirúrgica pues va a proveer una mejor calidad y un mejor tratamiento para un paciente. Imagínate una úlcera que no esté sanando y venga el doctor Martínez, abre la arteria porque estaba obstruida y no recibía buena oxigenación porque el flujo de sangre era lento o no llegaba y él provee una mejor circulación y la úlcera es sanada. Pero, Grenda, también te quiero llevar a que la enfermedad cardiovascular, que es la mayor manifestación, diría yo, de los problemas que va a tener el diabético, es que hay mucha terapia de prevención y de un buen manejo de ese paciente diabético para tratar de y retardar de que estos procesos, ¿verdad?, los últimos, de ataque cardíaco, de pérdida de una extremidad inferior, de un derrame cerebral, pues lleguen a lo más largo en la vida, que lleguen tardíamente. Y los diabéticos, pues no, esta condición médica no está sola. Usualmente estos pacientes tienen otras conmovilidades. Siendo así, presión alta, ¿verdad?, pacientes hipertensos, pacientes que tienen problemas del colesterol. Usualmente estos pacientes, muchos de ellos fuman. Más, sin contar toda la herencia familiar que pueda haber en una familia, ¿verdad?, de condiciones cardiovasculares tempranas en la vida. Y es bien importante recalcar, ¿verdad?, que si un paciente es diabético, además de que va a necesitar un endocrinólogo, necesita un cardiólogo. Necesita un buen internista, un buen médico, que esté de una manera agresiva, tratando, ¿verdad?, preventivamente todas esas manifestaciones. Y hay tratamiento, o sea, hay tratamiento, inclusive, ¿verdad?, de medicamentos orales, como el más que conocemos por ahí, ¿verdad?, la metformina. Pero ahora, hace varios años, hay unos tratamientos noveles noveles que han demostrado que el que los usa aunado a la metformina va a poder prevenir eventos cardiovasculares sobre más del 30% en comparación con el que no lo hacía. O sea, que si un paciente tenía más riesgo de un evento de infarto cardíaco, de un evento, ¿verdad?, de macrovascular, ya sea problemas, ¿verdad?, arteriales, inclusive microvasculares, hay unos agentes que están demostrando que esos pacientes que usan estos medicamentos, que son los inhibidores de CLT2 o los agonistas del receptor de GLP-1, ¿verdad?, que es el glucagón light peptide, se está viendo que los que lo usan tienen una protección favorable para todos estos eventos cardiovasculares. ¿Verdad?, no queremos entrar en los pormenores de cada agente médico o de esa medicina, pero a nivel global, cuando vemos estos dos medicamentos, todo está cambiando el paradigma de lo que es ser un diabético. Un diabético bien tratado te puede llegar a lo máximo de su vida y tener una manifestación de muerte no cardiovascular. Que ese es el norte nuestro, ¿verdad?, que los pacientes, pues, pues no mueran de estos eventos cardiovasculares, ¿verdad? Y así yo se los hago, ¿verdad?, le planteo todo esto a los pacientes, y eso es bueno que lo sepan los pacientes, que hay medicación preventiva, aunado a esto, un buen control del colesterol, el no fumar, el hacer ejercicio, buena terapia alimenticia, buena alimentación, verdaderamente va a prevenir el desarrollo de enfermedad obstructiva aterosclerótica, ya sea en cualquier órgano. Y eso es de suma importancia que los pacientes lo sepan, y gracias a Dios por estos foros, ¿verdad?, que podemos hablar de enfermedad preventiva, y qué bueno el poder hablar con el doctor Martínez, que él ve manifestación especialmente obstructiva de las arterias de extremidades inferiores, como dijo él, y eso, ese disability de los pacientes diabéticos en enfermedad periferovascular es altísimo, y gracias a los que tenemos médicos como el doctor Martínez, que complementan el tratamiento de la enfermedad cardiovascular, sin contarte, ¿verdad?, de los cirujanos cardiotoráxicos y de todos los cardiólogos intervencionales que también complementan todo este proceso de tratamiento a nivel cardiovascular. Doctor Martínez, su aportación a esto, bueno, desde cómo las especialidades se complementan, y también sobre las opciones preventivas. Mira, lo que él te describe es un equipo multidisciplinario, ¿verdad?, como hay que recalcar que en los equipos multidisciplinarios pues tiene que haber un internista, tiene que haber un cardiólogo, tiene que haber un especialista en endocrinología, si el paciente es diabético, pero más importante que nada es que estas personas estén expuestos constantemente a estas patologías para que entiendan bien los manejos, ¿ok?, porque, ¿verdad?, es importante que no tan solo estén ahí, sino que lo hagan muchas veces, porque eso realmente mejora el pronóstico del paciente, o sea, que estas personas que se envuelven en estas patologías deben envolverse constantemente para que conozcan bien cómo son los resultados de los pacientes y qué es lo que les sucede, ¿sabes?, y eso es lo que se llama un equipo multidisciplinario y es difícil tener un equipo multidisciplinario en Puerto Rico, pero se puede, se puede, hay muchos facultativos que están dispuestos a trabajar en conjunto. La otra pregunta que me hiciste referente a la prevención, mira, si en Puerto Rico nosotros tenemos unos problemas sociales que son serios y que son parte de por qué el puertorriqueño tiene tanta predisposición a estos problemas de diabetes, ¿ok? primero hay un desconocimiento graso de lo que es la nutrición, ¿sabes? Esto es un problema serio, la gente no, de la misma forma que antes la gente no iba al psiquiatra porque ir al psiquiatra era como que admitir que estaban locos, tú sabes, ya eso estamos, hemos pasado esa, ese tabú, ¿verdad? Desesperado. Claro, todavía hoy día la gente tiene muy poco conocimiento sobre lo que es una nutrición saludable y quienes nos educan son las, las, las grandes compañías a través del mercadeo por la televisión que solo nos quieren vender, no solo, sino la gran mayoría de cosas que nos venden son cosas que nos hacen daño, ¿está bien? La nutrición es el primordial para una persona poder retrasar los efectos de la diabetes. Claro está, los medicamentos pues tienen, tienen un rol de suma importancia porque ya una vez la enfermedad está, este, no hay, no, ¿verdad? Hay, hay muchas cosas que no tienen vuelta atrás, ¿está bien? Como él hablaba ahorita, el, hay cosas que son, que son, que tú puedes cambiar, por ejemplo, el fumar, una persona que fuma, pues, ¿verdad? Está, a sabiendas del daño que hace, pues, no debe esperar que le dé un infarto al corazón o que esté paralizado de mitad del cuerpo, le haya cortado una pierna para decir, vas a contra, quizás yo no debo fumar. En Puerto Rico hay un conocimiento bastante amplio de que el cigarrillo te puede ocasionar la muerte. Sí, pero déjeme hacer un paréntesis aquí, doctor, porque quería preguntarles precisamente, este, es que asociamos el cigarrillo a cáncer del pulmón y ya, y nada más. Sí, sí, me parece que aquí es pertinente explicar cómo el cigarrillo puede exponencialmente complicar la condición de salud del diabético específicamente. el cigarrillo es, como te explicaba, el endotelio tiene unos factores tóxicos, por decirlo así, o que aumentan el efecto degenerativo y entonces, el cigarrillo es uno de ellos, el tener el colesterol elevado es inflamatorio para el endotelio y tener la glicosilada alta o tener picos de insulina o picos de azúcar son las, son cosas que, que realmente se pueden modelar, ¿verdad? Este, el cigarrillo tú lo modelas dejando de fumar. Este es bastante sencillo, la gente me dice, no, pero es que yo fumaba una cajetilla y ahora estoy a dos cigarrillos. Míralo, y yo le digo, los estudios se hicieron con los que fuman y los que no fuman. Ahí no había como que grupos de dos cigarrillos, de diez cigarrillos, de diez cigarrillos, así que, este, engañese solito en otro lado, pero aquí no venga, aquí usted fuma o no fuma, ¿ok? Si se fuma uno, está fumando y tiene que dejar el cigarrillo, ¿está bien? Entonces, este, el azúcar, pues, quizás, este, participar de, de las guías de un nutricionista sería óptimo una persona que ayude, porque el, el concepto peor que tú puedes tener cuando tú hablas de nutrición es la dieta. La gente piensa que ellos pueden cambiar sus hábitos alimenticios por seis semanas, perdieron diez libras y después volver a los mismos hábitos. Eso es estúpido. Esa es la definición de locura. ¿Entiendes? Hacer lo mismo y tener resultados diferentes. Claro, oye, este, o sea, si tú quieres realmente hacer un cambio y mejorar tu glicosidad a través de hábitos alimenticios, tú tienes que comprometerte, ¿verdad? A partir de este momento yo voy a alterar completamente mis hábitos alimenticios y yo voy a tratar de mejorar la glicosilada un punto dos todos los meses. ¿Me entiendes? Lo tengo en siete, pues voy a bajarla a seis punto ocho y el otro me la bajo a seis punto seis y vas por ahí suavecito y de una manera poco a poco y te vas y te vas curando de, ¿cómo se dice? Del vicio de comer azúcar que es lo que más nos daña, tú sabes. Pero es, con la ayuda de un nutricionista posiblemente es mejor porque realmente educarse en cómo uno tiene una buena nutrición es difícil. Y el otro hábito que es terrible en Puerto Rico es el alcohol. En Puerto Rico se ha normalizado el alcoholismo y el alcoholismo es terrible, tú sabes. La gente, mire, cualquier persona que nos esté escuchando, hay un cuestionario que se llama el Cage Questionnaire. Si usted es de las personas que no ve el día que llega el viernes para salir a darse el palo, usted puede que tenga un hábito tóxico de alcoholismo, ¿sabe? Y entonces el sábado cuando le duele la cabeza se da dos cervezas porque eso le quita el dolor de cabeza. Ya tiene un hábito y un patrón, ¿ok? Así que por el Cage Questionnaire los weekend warriors que es el término que le usan los americanos que beben de viernes a domingo, esa gente son alcohólicos. Y en Puerto Rico aquí todo el mundo piensa que eso es normal, ¿ves? Porque la gran mayoría de nuestra gente a nuestro alrededor, nuestros primos, nuestros hermanos, nuestros esposos, esposas, ¿ves? Cuando nosotros miramos a nuestro alrededor todo el mundo lo hace y pensamos que es normal cuando nos damos cuenta que en Puerto Rico el alcoholismo es tan prevalente como cualquier otra enfermedad social, ¿está bien? O sea, que esto es un problema serio. Entonces nosotros tenemos dos hichos grandes que nos pudieran ayudar mucho a mejorar la calidad de vida y a mejorar estas condiciones y es nutrición y el alcoholismo. Ok, aquí ya que estamos en factores sociales y hábitos en estilos de vida, han mencionado cigarrillo, alcohol, nutrición, ¿qué tal el estrés, el manejo de emociones? ¿Cuánto incide aquí? Tanto como los otros que acaban de mencionar, los otros factores. El estrés se sabe desde hace muchos años que es un contribuyente a los factores de riesgo. Inclusive, pues se podría hasta nombrar el estrés como un factor mayor, aunque, ¿verdad? Científicamente, pues no lo es para los eventos cardiovasculares, pero sí está entre esos riesgos o esos factores de riesgo menores, ¿verdad? Como el sedentarismo, la obesidad, ¿verdad? Porque los mayores para eventos cardiovasculares son los primeros cuatro, que es ser diabético, ser fumador, tener colesterol alto, y tener presión alta. Esos son los cuatro principales. Y después, vamos a bregar, ¿verdad? Con el sedentarismo, la obesidad, que ya está inclusive llegando a un factor mayor, porque sabemos que todas estas entidades no corren solas, ¿verdad? Así es. Y hay factores que, como el estrés, ¿verdad? Lo que es ansiedad, el estar burnt out, el estar abrumado, definitivamente, eso despierta en el cuerpo humano un sinnúmero de reacciones moleculares, ¿verdad? Como el aumento de la epinefrina, la nepinefrina, el bloquea o desregula el sistema autonómico central, desregula el ciclo circadiano. Aunado a esto, si hay obesidad, usualmente está asociado a diabetes, al desarrollo de apnea, del sueño, ¿verdad? Que son un montón de entidades que están rodeando al paciente diabético y, por consiguiente, causando manifestaciones cardiovasculares. Pero yo quisiera recalcar nuevamente, si usted tiene diabetes, aquí no se ha acabado el mundo. Y ya saben que 17% de la población de Puerto Rico es diabética. Ya sea diabético leve o como le quieren llamar prediabetes, que si está entre 100 o 125 la azúcar en ayunas o si tiene una glicosilada ahí entre 5.9 a 6.4. Pero ya tú sabes que hay un problema que la regulación del metabolismo pues está afectada en el manejo, ¿verdad? De esa azúcar, aumento de la insulina, etcétera. Pero en esos factores que ya el doctor muy bien mencionó, además de eso, podemos añadir manejo del estrés, ¿verdad? Manejo de la ansiedad. Si usted maneja sus emociones, definitivamente usted va a comer mejor. definitivamente usted va a hacer más ejercicio porque va a tener más tiempo, ¿verdad? Porque si usted trabaja 12, 14 horas. Dormir, descansar, hacer doctoración. Si no tiene tiempo pues no va a hacer ejercicio y entonces cuando te levantas por la mañana, mira, tengo que ir para la oficina, tengo que ir para la sala de operación y tú agarras el sándwich y el café y te lo metes en el carro y vas en el camino ahí para no poder llegar a tiempo. Esa vida acelerada definitivamente te está afectando y si eres diabético pues más aún. Pero nuevamente si usted es diabético busque atención médica adecuada que gracias a Dios en Puerto Rico la hay. Sí hay unos problemas sociales grandísimos. El manejo de la diabetes por los médicos tiene que ser de excelencia y hay que usar los medicamentos que sabemos que tienen provecho en prevención de eventos cardiovasculares y yo hago un poquito de hincapié ahí porque tenemos que vencer todo tipo de obstáculos para que el paciente pueda tener ese medicamento en sus herramientas para un buen manejo de la diabetes y en eso tenemos que hacer lucha en política pública que bajen los precios de esos medicamentos para que la mayor parte de la población diabética se pueda beneficiar de los resultados extraordinarios que hay con esos medicamentos que recientemente inclusive hay un medicamento de estos que es para la diabetes que demostró que aunque tú usted no sea diabético si usted se lo toma mejor el fallo cardíaco o sea que estos medicamentos nuevos aunado al uso de la meformina y al uso de otros medicamentos como de insulinas pues si usted tiene un buen manejo de esa glucosa siendo diabético usted va a tener mejor resultado para su vida que bien quería ya para concluir les voy a hacer una pregunta adicional a ambos pero también quería añadir que es que hay unos factores que están interconectados el estrés y la ansiedad puede llevar a muchos en su mente a decir ah bueno esto lo voy a manejar fumando o bebiendo y entonces se cae ahí en un ciclo peligroso versus por el otro lado mientras más ejercicio se hace menos deseo o reduce eso ayuda a minimizar el deseo de fumar y de beber y se tiene un descanso más reparador que el doctor Martínez hizo ahorita así como que esta señal de que es importante ese sueño y ese descanso reparador como comenzamos estableciendo que noviembre es específicamente el 14 de noviembre el día mundial de la diabetes y es una fecha que se observa desde mediados finales de los 90 para concienciar sobre esta condición les pido desde ambas especialidades una o dos recomendaciones para las personas ya diagnosticadas con diabetes y que ejecuten mañana ahora en este mes por aquello de siguiendo la recomendación del doctor Martínez ir paso a paso poquito a poquito haciendo esas modificaciones recomendaciones quizás doctor Martínez usted primero bueno primero antes que se me olvide mira hay una forma objetiva de medir el nivel de estrés que son los niveles de cortisol y eso es algo que también tú puedes moderar a través de la medicación y el descanso entre otras cosas entonces si yo fuera a darle una recomendación a las personas diabéticas es que empiecen por conocer un poquito más sobre qué ellos están poniéndose por la boca ¿verdad? y vean y traten de que cada ingesta tenga buena cantidad de fibra ¿ok? y tenga una misma cantidad en cuestión de gramos de lo que es carbohidratos y proteínas porque al tú tener una buena cantidad de fibra la misma cantidad ¿sabes? si tú tienes 20 gramos de carbohidratos que estás ingiriendo en esa comida y le pones 20 gramos de proteínas y a eso le añades fibra y una cantidad de grasas naturales como las grasas que puede venir en el aceite de oliva o en los o en los distintos granos pues de esta forma tú tienes una ingesta que tiene un índice glicémico bajo ¿ok? y entonces la forma correcta de hacer esto es que cada vez que usted compre algo usted tiene que mirar la etiqueta y saber cuáles son los componentes ¿ok? y ese sería el consejo más eficiente que yo le pudiera dar a todas las personas que sean que estén comprometidos a saber exactamente lo que entra por su boca ¿está bien? muy bien y yo añado ahí doctor yo soy de las que a veces me pregunto ¿y de qué planta? ¿de qué árbol? ¿de qué mata? ¿salió esto? porque eso lleva a uno a pensar cuán procesado ha sido eso que vamos a ingerir obviamente mientras mientras más natural pues mejor para nuestro cuerpo doctor Jordán sí excelente doctor Martínez con la parte nutricional también podemos hablar de que las mejores dietas que han probado efectos cardiovasculares pues la dieta mediterránea hay una dieta también que se utiliza para los hipertensos que es la DASH que es la D-A-S-H que también la pueden buscar fácilmente en el Google y van a saber cuáles son las recomendaciones fíjate mi mejor recomendación al diabético si su padre y su madre es diabético y usted no está comiendo adecuadamente y tiene grasa abdominal acumulada usted está en alto riesgo de que va a ser diabético aunado a esto la mejor recomendación que yo hago al diabético es que busque atención médica y si usted tiene más de 40 años y es diabético además de que usted va a buscar una evaluación comprensiva de su condición con el médico general internista tiene que tener de la mano a un endocrinólogo pero a su vez a un cardiólogo y ahora pues representando a la sociedad puertorriqueña de cardiología y teniendo estos medicamentos nuevos el paradigma de tratamiento ha cambiado y ahora el cardiólogo se tiene tiene bajo su responsabilidad el tratamiento de prevención de estos pacientes y por tal motivo el diabético tiene que ir a buscar un cardiólogo ¿verdad? porque el uso de estos nuevos medicamentos son de suma importancia para nosotros prevenir esos eventos porque la data es tan extraordinaria en cuanto a prevención y buen manejo de la prevención de los eventos cardiovasculares pero no tan solo eso sino preservar los riñones preservar los otros órganos vitales como son la vista y además detener el desarrollo de los procesos periferovasculares como los que estaba hablando el doctor Martínez que es especialista en la misma o sea que es buscar atención médica adecuada prontamente porque si usted deja antes de las navidades doctor Jordán ¿verdad? antes de las navidades definitivamente yo me siento muy contento de tu invitación al programa y de hacer estos pequeños foros de interacción con diferentes médicos especialistas en los procesos cardiovasculares y más aún cuando estamos ante días previos a celebrar el día mundial de la diabetes y yo me siento pues halagado de tu invitación y de poder aportar mi granito de arena en lo que es educación preventiva yo me siento muy amigo de mi hermano del que es el presidente de la sociedad de diabetes y de endocrinología de Puerto Rico que es el doctor García Mateo que también es un contribuyente muy bueno en medicina y salud pública y hemos hablado de cosas que podemos hacer en común ¿verdad? para nosotros llevar ese granito de arena en educación preventiva y de tratamiento para que los pacientes diabéticos puedan tener una salud igual o mejor que cualquier persona que no sufre de diabetes así es y ese es el llamado excelente doctor Jordán muchísimas gracias realmente ambos han compartido información muy útil recomendaciones que se pueden poner en práctica ya de inmediato y sobre todo la noticia alentadora de que muchas de las condiciones o complicaciones relacionadas a la diabetes se pueden prevenir así que una vez más doctor Edmundo Jordán cardiólogo y presidente de la sociedad puertorriqueña de cardiología gracias por estar disponible por su tiempo y también al doctor Jorge Martínez Trabal presidente de la sociedad de cirugía vascular y endovascular de Puerto Rico quien justo ahora se acaba de retirar porque tiene que terminar de atender los pacientes en la oficina así que nuevamente gracias gracias a ustedes amigos de la revista medicina y salud pública por conectar y recuerden que lo bueno se comparte esta información toda esta información es beneficiosa para muchas otras personas será hasta la próxima que estén en salud gracias